Esperemos que sí, sé que has recibido muchos consejos de dos chicas guapísimas que representaron también a tu país, que resultaron ser Miss Universo, Lupita Jones y ahora pues Jimena Navarrete, que es la actual Miss Universo. Cuéntanos cuál ha sido la lección mejor que te han dado y que vas a poder aplicar para participar como se debe en este concurso. Bueno, hablando de Lupita, el mejor consejo, lo mejor que he recibido de ella es su ejemplo. Porque, ¿sabes? Un día la veo en el gimnasio a las 7 de la mañana y en la tarde ya la veo en la televisión, al día siguiente ya la veo en Miami y en la tarde la veo otra vez en el gimnasio y vuela y llega y hace y ya está en la oficina. Digo, qué bárbara, qué valiosa mujer, ¿no? Y con Jimena el consejo más importante que me ha dado es que sea yo misma, que no finca ser nadie y que disfrute el evento, que disfrute lo que me queda de reinado y que todo va a ser más fácil, va a fluir. Entonces estoy tomando las dos cosas, ¿no? La disciplina y mostrando lo que es Karina Ontiveros.